Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Capaz que a veces se sintió identificado. No sé si quieren que lea un cuantito más. ¿Sí? ¿Monumento? ¿Se te cae? Dejamos pasar para acá. ¿San Palito? No, San Palito es largo. Monumento. John Xi podría haber sido un turista más de los que pasan por Tucumán, pero no fue el caso. En su destino estaba la grandeza, aunque él mismo no tuviera idea de ello. Apenas llegó a la capital, quiso degustar los manjares de la cocina vernácula, alquiló un auto de marca japonesa para poder movilizarse por la ciudad a su propio albedrío. Una vez en el hotel, se bañó, se puso ropa cómoda y con información previamente obtenida en internet, se dirigió a un restaurante especializado en comida regional. Allí comió dos platos de locro, un plato de humita, ocho de nuestras famosas empanadas picantes y una sopa de gallina con arroz. De postre, un dulce de batata con queso y, como no se pudo resistir, coronó su gula con una porción de flan casero con dulce de leche. Para regar aquella fantástica ingesta, se inclinó por una jarrita de vino de la casa y, de remate, dos vasos de chicha de maíz. Cuando se sintió satisfecho, pidió la cuenta. Pagó la abultada cifra, agregando una propina más que justa y, mirando con sus ojos rasgados al mozo, le dijo, Lico, Lico, todo muy Lico. Con una sonrisa en los labios, el mozo agradeció el cumplido, haciendo gala de la ancestral viveza tucumana, que tanto nos hace triunfar en todos lados. Gracias, muchas gracias, señor. De allí, el señor Cice dirigió en su auto a un famoso bar del Parque Avellaneda, que le habían recomendado en el hotel. El GPS lo guió hasta la dirección buscada, pero solo pudo encontrar un lugar para estacionar a unos 100 metros del local. Mientras se disponía a abrir la puerta de su auto, sintió el primer retorcijón que resonó en sus tripas como el sonido sordo de un bombo lleno de sapos bailando una zamba al compás del chimichurri sobre un piso de brasas ardientes. A sabiendas de lo que se venía, se dijo mentalmente, control, control, si me concentro, puedo llegar al baño del bal. Descendió del auto sin atinar a cerrar la puerta y con el semblante líbido, bañado en un sudor frío y pegajoso, corrió hacia el árbol más cercano sin preocuparse en pisar el césped. Pero a mitad de camino lo acometió un dolor punzante en el estómago y un bramido grave como el de un trueno lejano. ¡Brum, brum, brum! La desesperación lo invadió. El ano le comenzó a latir al ritmo de una sístole y diástole de mal agüero, abriéndose y cerrándose sin que él pudiera hacer nada. Se paró en seco y con manos presurosas intentó bajarse el pantalón, pero no llegó a concretar la acción porque la sustancia salió expulsada con la velocidad y la apariencia de la llamarada que impulsa a los transbordadores espaciales. Y al instante quedó cubierto de ese gel cuasi líquido y pestilente, sin dejar ni un milímetro de su cuerpo sin cubrir. Simultáneamente la ciudad era cruzada por dos frentes climáticos, uno cálido del norte y otro frío del sur. El primero le extrajo toda la humedad y la materia al extremo de conferirle una consistencia de cartón. Y además, en el mismo proceso, la desodorizó a un nivel imperceptible. El segundo, por su baja temperatura, le confirió la dureza de la piedra más dura. En los días subsiguientes, la gente que concurrió al parque se dio con esa nueva estatua que nadie había visto antes y que causó gran curiosidad y misterio. Se tejieron infinidad de hipótesis. Los medios también trataron el tema de aquella intrigante figura. Para dilucidar la incógnita se llamó a expertos de diferentes disciplinas. Un famoso geólogo del Instituto Lillo afirmó que por su tonalidad mostaza y dureza se trataba de un raro mármol oriundo de los cárpatos. Los mejores expertos en estatuaria dijeron que por su expresividad y fuerza estaba a la altura de un rodín o de un Miguel Ángel. Hasta uno se animó a expresarlos con estas palabras. La energía que emana esta obra fluye como el río de Heráclito. Y agregó, el gesto de su rostro, como si gritara de dolor, es un recordatorio de la angustia existencial que no tiene respuesta. Esas piernas semiflexionadas, esa mirada de terror, nos muestran la interminable lucha entre la vida y la finitud inexorable del hombre sobre la tierra. La estatua se convirtió en una visita insoslayable de los lugareños y turistas para sacarse fotos con el parque de fondo. Los días de verano, en que llueve, se da el extraordinario fenómeno de que a las primeras gotas que caen sobre su superficie atraen a cientos de moscas verdes que la cubren por completo y le dan la apariencia de un holograma tornasolado que deja a los que la ven con la boca abierta y el alma temblando de emoción. Nadie sabe explicarse por qué. Eso fue todo. No sé, creo que fue todo. ¿Vos me habías amenazo de muerte? Bueno, muchas gracias. Ahora disfrutemos de las obras del Maestro Quipidoro. Ahora pasamos a ver la obra del Maestro Quipidoro. La verdad es que fue un trabajo intenso que hizo durante todo este año, así que, por favor, deténganse a... Bueno, acá, el primer Samparito llevado al alto plástico. Así que un aplauso para Quipidoro. Y, ah, perdón, agradecerle acá a mi amosito Luz Voix, que fue la que hizo el dibujo de la tapa. Así que, bueno. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él.